Voy a seguir con el ejemplo, dice Cuando el paquete sale de su máquina interna, la dirección de origen se reescribe La dirección de origen, o sea la dirección de la máquina La IP de la máquina se reescribe, vamos a poner un ejemplo tuyo La máquina de marco, por ejemplo, es una IP determinada Por más que sea por DHCP, que sea aleatoria la IP porque te la da el router O por más que vos hayas configurado la IP determinada para que sea esa y no otra Igual el router hace una especie de traducción de eso O de equivalencia con otra dirección IP, para enmascararla Eso se llama enmascaramiento, coge una máscara de IP, lo mismo Es como con una IP adelante de otra, entonces vos ves la frontal No ves la que está atrás, eso es más o menos El puerto de origen también se cambia, generalmente es un número alto Cuando decimos número alto son 65.535 puertos Son 665.536 puertos, porque el cero cuenta como uno, como uno más Entonces al decir puertos altos hablamos de ese tipo de puertos De 50.000, 40.000, 30.000 Los puertos altos Cifras altos El router y a su vez esa IP es la que se va a conectar con la IP de la página web Tal, ¿está? La página web jamás se comunica directamente con el equipo que solicita la conexión Por más que sea Wikipedia, que es seguro, o YouTube o lo que se te ocurra Nunca se hace de forma directa, siempre hay un intermediario que es el router que se encarga de enmascarar puertos e IP, ¿está? Por ejemplo, supongamos que tiene una máquina cliente que va a www.google.com.v ¿Está? Su computadora, por ejemplo, 192.168.55.214 Busca esa dirección y establece una conexión TCP al 172.217.10.3 Estos reales de IP de Google, real, Google Uruguay Si pueden esta IP, es más, se los voy a mostrar ahora Sale Google Uruguay Sí, 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 sí Mirá Copiar Y voy a abrir una nueva ventana y voy a poner eso mismo, ¿está? ¿Ven? 172.217.10.3 Y ahí tenemos a Google Esa es la cuestión Esto es lo que hacen los servidores, en realidad Traducir URLs en IP Porque si no, sería muy difícil que vos recuerdes a donde tenés que acceder ¿Cómo hacés? Es más fácil decir belén.com Que decir 194.33, no sé qué, puerto, tal, no Totalmente de acuerdo Es eso mismo Belén.com Exacto Entonces Por ejemplo La máquina 192.137.65.214 Busca sedición y establece una edición Una conexión TCP ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre TCP y UDP? Que TCP es para cuando se busca una exactitud en los datos en el nivel de recibir Y el UDP es para streaming generalmente Para, o sea, en una película Vos estás viendo una película, un partido de fútbol, un partido básico, en vivo, las olimpías, en vivo, lo que sea Y a vos no te importa si se perdió un fotograma de 60 que son por segundo No lo vas a notar Y si notas no te va a importar Porque vos tenés el pelo así y justo en un fotograma el pelo se te... Un pelito se te desvió para el costado y después volvió a su dirección Volvió a su cosa inicial ¿Qué importa? Nada Eso se hace por puerto UDP Por puerto TCP se hacen las conexiones que tienen que ser precisas Precisas, exactas Exactamente Exactamente Entonces El ordenador IP tal Busca esa dirección La IP 172, no sé qué, no sé qué En el puerto 80 desde su dirección IP interna Utilizando un puerto de origen aleatorio Para su computadora la dirección se ve así Para la computadora se ve así La dirección IP de la computadora con puerto de la computadora Y la dirección IP externa con puerto externo Para la computadora Pero entre medio hay algo Hay alguien haciendo cosas Claro, la computadora no puede saber Qué dirección IP está asignando el router hacia afuera Porque es una cosa de router Para eso tenés que Acceder a la tabla de asignación de rutas Que tiene el router en su memoria interna Eso tenemos que ver con comando Un trace route hay que hacer Entonces la máquina le pregunta al router Qué está haciendo y el router te lo dice Si no el router no te dice nada Y te lo dice siempre y cuando Venga con una solicitud de entrante De la red interna De afuera no se lo dice el router a nadie Tampoco O sea Vos no podés hacer un trace route A un router exterior ¿Entendés? Si no sería cualquiera Podés hacerlo desde Tenés que contactarte físicamente a ese router O por wifi O físicamente estar conectado Y ahí sí el router responde Si no, no De afuera no te responde nada O sea Por WAN No podés hacerlo Estaba podés hacerlo Por puertos nantes Para que quede más claro Por wifi Su computadora envía el paquete en el rutador Que selecciona un nuevo puerto alto aleatorio Y reescribe el paquete Cada conexión de salida Tiene su propio puerto en el rutador Cada conexión de salida Tiene su propio puerto en el rutador Ahora estamos hablando de puertos lógicos No físicos No estamos hablando de la boca blanca Estamos hablando de puertos lógicos Si yo tengo 65.536 máquinas Que hacen una solicitud por vez El rutador puede con eso Pero donde agregue una ruta Una máquina más Esa máquina no puede conectar No puede hacer nada Porque cada solicitud Para salir Genera La utilización de un puerto Ocupa un puerto Y si yo abro Aplicaciones de distinta naturaleza Por ejemplo Hablo un navegador Hablo un videojuego en línea Abro otra cosa Otra cosa Otra cosa Estoy haciendo varias solicitudes Por varios puertos Estoy ocupando puertos virtuales Del router Para Google La conexión se ve así Perdón La máquina La máquina que ve Me estoy conectando directamente Con Wikipedia Wikipedia que ve Me estoy conectando directamente Con la máquina Con una máquina determinada Y el router que hace La magia Tiene a la dirección de Wikipedia A la dirección tuya Y entre medio Una que usa para enmascarar Lo que viene para adentro Lo hace pasar Como si fuera esa IP La que está solicitando La cosa La IP inventada Que solicita Wikipedia se cree Que esa es tu máquina Y le envía a esa IP Toda la información El router Rápidamente lo que hace Es derivar Todo lo que llegue Desde esa IP O para esa IP Derivado para la tuya En un movimiento muy rápido Entonces Wikipedia cree Que tu IP Es la que inventó el router Y tu máquina Cree que Wikipedia Es la IP inventada Por el router Entonces todo se maneja por ahí No se ven entre sí Lo cierto es que la máquina Le pide a esa IP inventada Las cosas Como si fuera Wikipedia Y le llegan las cosas De Wikipedia Entonces la máquina Cree que eso es Wikipedia Wikipedia al revés Te manda para ir Pero saben que no es La IP tuya Pero bueno Ahí te muestra Cómo ve la conexión Google En este caso Wikipedia Cómo la ve el computador Y cómo la ve la máquina Que son las tres fotos Que podemos sacar La máquina de una cosa Algún que la otra Y la página web Otra Entonces Entonces Cada solicitud realizada Selecciona un nuevo puerto Porque solo existen 65.535 Disponibles para usar Lo que me dice Que solo puedo hacer 65.535 solicitudes De mi computadora ¿No? Claro Nunca la vas a ver No Podés hacer un número inusual De solicitudes Y Google te puede bloquear ¿Nunca le pasó eso? Debido al alto tráfico De distribución IP Te vamos a poner un captcha Google lo hace eso Y lo hacen otras Wikipedia y YouTube Lo hacen también Cuando vos estés A hacer cualquiera Cualquierita Con las conexiones de red Hacer ping a cualquier lado Y abrir consola de comando Y hacer cosas raras Google dice Para parar So vos O es un programa Entonces te pone un captcha Ahí Te puede pasar Eso a mí me pasó Un par de veces Hacer pruebas Pruebas Ping y cosas Ahora los captchas Igual los robots Están pudiendo Los programas Están pudiendo sacar Sí Pero cambia El tipo de captcha Y hay otra venta Hay que estar atrás de ellos Pero sí Pero te lo puede decir A lo que te refieres Se llama Agotamiento de puertos Y sí Es posible En la práctica Es probable que sea un problema Si se está realizando Un número inusualmente grande De conexiones salientes O enmascarando redes grandes Detrás de una sola dirección IP Acá estamos hablando De cuatro máquinas No pero imagínate Una empresa como Yo que sé Un supermercado Que tiene 25 Es ya Tiene como 40 cajas Cada caja es un aplicador ¿Cuántos servidores puede tener? ¿Cuántas balanzas Que se conectan a la red Impresoras de la red? Imagínate que esa red Puede tener Fácil 200 nodos Fácil Y que cada una Haga 3, 4 solicitudes A la vez en internet Por algunos motivos Y bueno Puede pasar El comportamiento exacto Dependerá de la implementación Pero en general A medida que caduquen Los temporizadores de conexión O se rompan Las sesiones TCP Los puertos se liberarán Y podrán reutilizarse Para diferentes conexiones salientes ¿Está? Por ejemplo Las máquinas No van a estar Todo el tiempo Haciendo solicitudes Hacen solicitudes una Después otras Y el computador Va utilizándolo Los puertos Que van quedando libres Una cosa es pedir Cargarme la página Wikipedia Y otra cosa Es un streaming En Youtube Que la máquina Tiene que Una vez que Cargó Wikipedia Cargó Ya está Se cerró el puerto Ya está Otra cosa Si vos volvés Si vos haces click En algún enlace Se abre el puerto otra vez Y sigue O otro puerto Lo que sea Se produce lo mismo De hoy En el enmascaramiento Se produce de vuelta Y de vuelta Pero un streaming de Youtube De una hora y media Vos están usando el mismo puerto La misma conexión Los mismos pasos Durante un ¿Cómo? No liberás nunca ese puerto Ni ese objeto Entonces ahí sí puede haber problemas Si vos conectás a 65.535 máquinas No hay más real Y tú Bueno, está Ahí No puede hacer nada Hasta que Uno por lo menos Pare de ver una película No se puede conectar Un celular más Y una máquina más Ese es el problema Agotamiento de puertos Ahora sí Esta es la parte más interesante Los routers tienen acceso A cuatro tipos de memoria RAM ROM NV RAM Y Flash Ahí muestra más o menos La imagen Más o menos La onda Voy a agrandar un poquito ahí Este Ah, ya está No se puede más que eso Yo no sé si se ve bien Pero la RAM Ahí es como si fuera Una RAM de computadora Tiene el mismo tipo de soca Las mismas dimensiones físicas Y demás No sé siquiera Incluso no sé Si no será una RAM Tipo de computadora Es muy probable Vieron que Hay impresoras de red Que llevan memorias del laptop Claro Por la alta demanda Porque es lo mismo Por la impresora de red Demandar Como decía la otra vez Que el turmaniente Había mandado 32 impresiones Todo eso queda en memoria Si no El sistema creativo Tendría que decir Impresoras no disponibles No, no se puede Si la impresora Acepta todo eso Porque tiene memoria interna Si no Aceptaría una sola De vuelta Todo lo que sucede En informática No sucede de forma directa Funciona con un poquito De directo La información La información va a parar A una memoria Llamada buffer O a un área del disco Llamada buffer O a una memoria temporal De la tarjeta de red Llamada buffer O como le quieran Buscar la vuelta Y de ahí abajo No tiene que ir Entonces la impresora Si el sistema operativo Hiciera funcionar La impresora En cada carácter Que vos imprimís Y cada puntito Y cada pixel Cada vez que Vas a imprimir algo La máquina quedaría Colgada Trabajando con la impresora Durante 10 minutos Entonces lo que hace Es Le manda el pdf Directo En la computadora La impresora Toma imprimiendo Y la máquina Decodifica ese archivo Y lo imprime Por eso demora un poco Que se acalentaba Que me se imprimí Que va Que viene Pero el sistema Está liberado Ya cumplido Ya le mando eso Y quedo tranquilo Eso Ahí describe más o menos Lo mismo que ya vimos En las imágenes anteriores Bueno Ramos ¿Estamos bien De tiempo? Si ¿Por qué?